¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Grange Y chicos, en el día de hoy nos encontramos un día más con Infinite Grange Y como es de costumbre chicos, ya, bueno, ya ha salido la actualización, de hecho ya se ha actualizado el juego Y como ayer no pude traerles las notas del parche que siempre les traigo, estamos aquí, pues aquí chicos Aquí para traerles y leerles las notas del parche y mostrarles algunos cambios que han hecho Y para las personas que sean un poquillo detallistas podrán ver que en pantalla hay un cambio muy bonito que le han hecho, pues, al increíble interfaz del juego Así que bueno, vamos por allá chicos, dice así, notas del parche del 9, bueno, del 1 de septiembre, prácticamente del 2021 Vamos por allá, dice, las actualizaciones son las siguientes 1. Se ajustaron la regla de conducción warp para las flotas Después de los ajustes, si una flota puede activar el motor warp, solo estará relacionado con el estado de su operación objetivo Y si se cancela la operación previamente afiliada, después de que se activa la unidad warp Aún así se desviará de su área de operación objetivo y si se cancela su operación previamente afiliada antes de que se active la transmisión warp Navegará a velocidad crucero hacia su área de operación objetivo Esto lo entiendo, creo que sería pues que, claro, esto sale, o sea, la flota sale con velocidad warp de tu operación y va a llegar a otra Obviamente que tiene otra operación, pero creo que si tú ahora sacas la de origen podría ahora estar solo en velocidad crucero No lo sé muy bien, hay que ver, no lo puedo entender muy bien, pero bueno, en los comentarios de seguro habrá alguno que lo sepa saber Vamos con la siguiente chicos, y dice Que se ajustó el tiempo de reutilización de la unión de reincorporación durante la primera fase de exploración del sistema estelar Tendrá un tiempo de reutilización de 30 minutos al reincorporarse a una unión dentro de las 48 horas Una vez que se ingrese el sistema estelar de la primera fase del proyecto del acuerdo del ALBA Cuando sean más de 48 horas, el tiempo de reutilización aumentará a 24 horas Número 3, se ajustó la alineación de las flotas de la defensa de la ciudad Después de los ajustes, las combinaciones de las naves de las flotas de defensa de la ciudad Ubicadas en la área radial, bueno, de la área de radiación Se cambiará porque una puede atravesar sus alrededores sin cambiar el nivel de flota Atento Prácticamente es de que pues no pueden pasar ciertas naves por el sistema de la radiación Y luego pues al atravesar esto, prácticamente el nivel de flota no bajaba Ahora sí va a bajar, como para estar a la par Y bueno, porque obviamente si nuestras naves no entran, la suya tampoco debería entrar Pero bueno, venga dice, solo disponible chicos Y todo esto va a estar solo disponible en los servidores que se hayan recién lanzado Una vez finalizado el mantenimiento O sea, solo va a ser en los nuevos servidores Ahorita nos jodimos Bueno, número 4 chicos, ajustes de equilibrio del juego 1. Se ajustó el efecto de la mejora del sistema de mantenimiento del Corvette del caso Bueno, el crucero, el crucero, ok Se ajustaron las dos mismas opciones de mejora Reparación de emergencia de aeronave a mejora de blindaje de anti-explosión Y mejora de radar de campo de batalla respectivamente, ok Al parecer pues lo han ajustado Lo han hecho pues, hay que ver si mejor o peor Pero dice que después de los ajustes Igual se van a recuperar todos los puntos tecnológicos que hayas gastado En las opciones de mejora correspondientes O sea, vamos a tener que volver a reasignar esos puntos tecnológicos, ok Pero no perdemos ninguno Cosa que alegría da Vamos con el número 5 Y dice que se agregaron nuevas misiones emitidas por los Space Cities La verdad yo no veo ni una Veo todo igual, pero bueno Hasta ahí chicos Ha sido todo lo nuevo que han metido La verdad no ha sido mucho Pero supongo que estarán trabajando en las cosillas que se va a venir más adelante No han sido mucho Están tocando Están pues mejorando lo que ya hay Para luego meter algo mucho mejor Cosa que, la verdad, se agradece Pero vamos con la corrección de errores Los arreglos de los bugs Que es una lista muy, pero que muy grande Número 1 chicos Se corrigió Uy Se corrigió un error por el cual El número de la unidad se calculaba incorrectamente Al calcular el efecto generado Por el módulo de almacenamiento adicional Número 2 Se ajustó la capacidad de almacenamiento adicional Proporcionada por el W100 Cargo Warehouse Del AC-721 Destructor de misiles pesados Y AC-721 Buque de asalto pesado Con doble propósito De 1.500 Con la capacidad total de almacenamiento De los barques sin cambios Ok, ahora le han Al parecer Ajustado Y ahora pues Puede ser O mayor o menor Pero esto depende De el plano Ok, pues son distintos planos Bueno, pues Ya saben chicos Distintos planos Destructor de misiles pesados Y cosillas así Bueno, dependiendo la capacidad Vamos con lo siguiente chicos Y dice Que se ha ajustado La capacidad de almacenamiento adicional Proporcionada por el almacén de carga W100 A721 A721 De destructor logístico pesado A 1.500 De capacidad de almacenamiento Del barco O sea De 1.500 A 18.000 Desde los 15.000 Bueno No entiendo nada Ahí los dejo chicos Vamos con lo siguiente Que se haya corregido Y es que se ajustó La capacidad de almacenamiento También igual proporcionada Por el W100 Bueno, esto ya lo leímos Ok, prácticamente es lo mismo Pero para el siguiente Plano Ok Número 2 Se corrigió la descripción incorrecta Con la opción De la mejora del sistema de armas Potencia de fuego completa El cañón pesado El Eris El Eris 1 El destructor de cañón pesado Y las armas principales Del Quaowar Destructor de cañón de riel No deberían beneficiarse De esta opción de la mejora La fuerza real del barco En combate Permanece sin cambio Después del ajuste Ok, todo bien Solo que pues Van a quitar Si O van a corregir La descripción De la potencia de fuego Completa Ok En el Eris Y en el Quaowar Número 3 Se corrigió un error Por el cual Algunas de las misiones De la campaña De exploración Fallaban Porque otros exploradores Habían derrotado Al objetivo Las misiones recién publicadas Ya no se consideran Como fallidas Cuando sus opciones Sean piratas Sean derrotados Por otros jugadores En cambio De los nuevos objetivos Bueno, en cambio Los nuevos objetivos De la misión Se actualizarán En la ubicación anterior Después de un tiempo Que puede aparecer Te van a dar otra ubicación Pues dependiendo Del tiempito que pase Vamos Número 4 Y es que se corrigió Un error Por el cual El número de corbetas Transportadas Por el sistema de carga Por el sistema de carga De corbetas Del CV3000 Carrier De alta velocidad Se mostraba incorrectamente Ok En número 5 Y última Se corrigió un error Por el cual Causaba que las flotas Se quedaran atascadas En la ruta O sea Por las hitbox Que en realidad No se logra ver bien Pero bueno Eso ha sido todo chicos Espero que les haya gustado Yo solo les comento Les escribo Les leo prácticamente Y pues veremos Cómo se va Desenvolviendo Más adelante En el juego De momento No han metido Nada nuevo No han tocado Nada excesivamente fuerte Pero pues Esperemos que esto Sea mucho mejor día a día Y que primero Arreglen lo que ya tenemos Y luego metan Cositas Muchos más guays Para poder disfrutarlas Como el anterior evento Que fue una auténtica Pasada Que nos regalaron Hasta pues Tiendas y todo Bueno diseños y todo Así que nada más chicos Por cierto Para aquellas personas Que se nos pregunten Abajo a la derecha Podemos ver que Han cambiado esto Y antes Cuando tú ibas a perfil Ibas a ver archivos Ok Tal como estaba así O el tutorial Ahora lo han hecho Más intuitivo Y podemos ver aquí mismo En la pantalla inicial Los archivos Y también podemos ver Los tutoriales Que puedes obtener Que pues Es una breve descripción De las cosas que van Para que te vayas guiando Un poquito sobre El mismo juego Ok Así que nada más chicos Yo me despido por el día de hoy Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con muchísimo más Dentro del canal Chao Chao Jua